Un placer nuevamente estar con ustedes desde acá, desde Chile, La Serena. Gracias por el contacto. ¿Cómo marcha la demanda por parte de argentinos y sobre todo de mendocinos, no? Guau, te puedo decir que estamos gratamente sorprendidos, felices. Yo estoy recibiendo gente desde los primeros días de diciembre, y hay muchos argentinos, mañana pasado y el 30 ya se dejan caer en masa. Y eso es una gran, gran noticia para nuestra región, para nuestro país. Para mí, personalmente, como empresaria, una tremenda felicidad. Y les cuento una infidencia. El primero que recibí fue un matrimonio con un chico divino y me cayeron lágrimas de la emoción por recibirlos nuevamente acá a ustedes. De verdad, personalmente, es una tremenda alegría. Y como empresaria, puedo decir que ustedes regresan en gloria y majestad. Estamos llenos de argentinos. Yo ahora en este minuto estoy en el centro. Estaba en una casa de cambio y hay fila para cambiar dólares a pesos chilenos. Estamos felices, 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 de verdad. Verónica, y para tener un valor promedio, un departamento para dos, cuatro, seis personas, ¿cuánto se está cobrando ahí en Chile en dólares? En primera línea, para seis personas, estamos partiendo desde los 100 dólares. De dos habitaciones, dos baños. Y en segunda línea, tenemos desde 65 dólares para seis personas. Según la calidad del departamento. Exactamente. Y un matrimonio... Segunda línea, hablemos de una cuadra. A una cuadra de la plata. Perfecto. Y lo que nos señalan, Verónica, que es bueno contarle a la gente, es que por ahí sí lo que se hace más caro es el tema de la comida, ¿no? Efectivamente, estamos con una inflación acá en Chile, no menor, y los precios han subido mucho. Para ustedes el cambio no es favorable, pero hoy el dólar bajó. Estamos a 8.30. Ha bajado muchísimo y eso es debido a la llegada de ustedes. A ver, para que un poco la gente se ubique, escuchaba una compatriota tuya que ayer contaba que respecto de la última vez que fue una importante cantidad de argentinos al vecino país, ahí a Chile, a la actualidad hay una diferencia de precios. En el supermercado de aproximadamente el 45%, 40-45% dijo ella. Efectivamente, hay una gran diferencia de valores. Por ejemplo, un kilo de pan, aproximadamente te estoy diciendo que vale 2 dólares y medio en Chile. Una leche líquida de litro, dólar y medio. En este sentido, un buen consejo es decirle a los mendocinos, a los argentinos que crucen la frontera, que lleven alimentos no perecederos como lo hemos hecho en muchas épocas, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿la gente va con mercadería? ¿Va con una caja ya y lleva el aceite, el arroz, fideos? Sí, he visto que están llegando con cajas, con mercadería, efectivamente es así. Sí, es un consejo positivo para dar, porque otra cosa que también está cara para los argentinos es el combustible. Contanos a cuánto el litro. A ver, la Nasta de 93, que no sé cuál sería para ustedes, pero esa es como la más básica en Chile. Chile está alrededor del dólar, casi un dólar y medio, un poquito menos de dólar y medio. Claro, sí, más de 400 pesos, 500 pesos. Cerca de 500 pesos el litro. Acá estamos en 160 el litro de súper. El petróleo igual está a un dólar, 1.300 pesos, que eso es un poco menos de un dólar y medio, el 10. Te pregunto también, Verónica, un departamento para cuatro personas, típico de primera calidad y de segunda calidad, o un poquito más alejado de la plaza, para la familia tipo mendocina. De primera calidad podemos hablar para cuatro personas de 90 dólares. 90 dólares. En primera línea, frente al mar, una categoría más alta, podemos hablar de 115, 120 dólares. Bien. En segunda línea, una categoría baja, 65 dólares, y una mejor categoría, 90 dólares. Hay para todos los gustos y para todos los gustos. Hasta cuatro o cinco personas. Bueno, como decías, ustedes están con mucha expectativa. Después de bastante tiempo recibiendo a los turistas argentinos, a los mendocinos especialmente, ha pasado, vos me lo ratificarás o no, que ha habido menos disponibilidad de hospedaje. La respuesta que han dado desde el otro lado es que con esto de la pandemia muchos alojamientos que antes alquilaban de manera temporaria los han alquilado a tiempo completo y por eso hay menos disponibilidad. ¿Es así? Efectivamente. Todas las inmobiliarias estamos con esa problemática porque en pandemia el negocio fue el arriendo anual. Claro. Y nadie se esperó este cambio tan grande que volcó, que el último verano lindo que tuvimos acá fue el 2018. Entonces, tenemos poca disponibilidad. Yo te podría decir que el 2018 yo tenía 120 propiedades, hoy estoy con 45 propiedades. Claro. Hago esta pregunta para que también la gente acá se entere que es riesgoso por ahí ir sin tener en visto un alojamiento, que antes lo hacíamos mucho, ¿eh? Cruzábamos la frontera y decíamos, bueno, busco allá, con mi familia lo hacíamos siempre así, pero en esta ocasión lo que manifiestan desde Chile, claro, es que hay una menor disponibilidad y esto hay que tenerlo en cuenta. Efectivamente. Es un riesgo que vengan sin algo listo porque podrían quedar varados. Pero hay una nueva forma también. Hay mucho propietario alquilando directamente a través de distintas plataformas, Facebook y las plataformas de mayor hospedaje que son como las conocidas por todo el mundo. Sí, sí. Entonces, también por ahí podrían, algunos si es que llegan a venir, a atreverse a cruzar sin tener algo listo, podrían encontrar. Pero yo no seguro. Yo les digo que sean cuidadosos en ese tema y que traten de venir con algo listo para no tener riesgos de quedar varados. La última pregunta de mi parte. El tema barbijo y el tema vacunas. ¿Qué está pidiendo Chile? ¿Y el barbijo en paseos comerciales, en la vía pública o no? No. En la actualidad no es, ya se dejó de usar el barbijo, solamente en los centros médicos es obligatorio. Y las vacunas, tengo entendido que con dos dosis pueden ingresar. Y los menores de edad, hasta 17 años, no se les exige ninguna dosis. Bueno, excelente tu informe. Tengo entendido que con PCR podrían ingresar. ¡Suscríbete al canal! Gracias.